Hoy llegó temprano a nuestro país Eduardo Jesús Vargas, Turboman, ya está entre nosotros después de una pálida campaña en el fútbol mexicano, no va a actuar claramente en el partido de mañana, todos sabemos la polémica en la que se vio envuelto después de la final del fútbol mexicana, con esta actitud muy criticada de no querer recibir la medalla, y uno revisa precisamente cómo llega Vargas a esta Copa de las Confederaciones y estaba viendo los números de los últimos años de Turboman, que siempre respondió en la roja, de eso no hay duda, siempre hizo goles con la selección chilena, pero si uno ve cómo llegó al Mundial de Brasil al 2014 cuando jugaba en el Valencia, dirigido por Juan Antonio Pizzi, él había convertido 5 goles en 25 partidos en la Liga de España, así llega a jugar el Mundial, cuando llega a la Copa de América de nuestro país, donde fue goleador, ese 2015 con el Queen's Park Rangers de Inglaterra, llega con solo 3 goles convertidos en 22 partidos en un equipo que además era derechamente de la parte baja de la tabla, en la Premier League, a la Copa Centenario llegó jugando en el Hoffenheim de Alemania en el año 2016, donde había convertido muy poquito, 2 goles en 24 partidos, Turboman, y a esta Copa de las Confederaciones en Rusia, su año 2017 con el Tigre de México, 18 partidos y apenas 3 goles, de los cuales fueron 12 jugados en Liga Mexicana con tan solo una conversión, esos son los números siempre discretos, especialmente en cuanto a goles, de Eduardo Vargas, como llega a los distintos torneos con la selección chilena. ¿Por qué será, Luca, Pancho, Juan Cristóbal, que le cueste enganchar una buena campaña en club a Eduardo Vargas? ¿A qué será? ¿Le falta el técnico que lo apapache? ¿No ha tenido suerte? No se le ha criticado. Estamos buenos equipos, ¿ah? Poca injerencia en el juego, juega poco, que él está para definir y por ahí si el equipo no tiene un asistidor o el equipo no se... Para como nadie le cambia el sistema. Se mecaniza para que él llegue a... Pero estamos hablando de un equipo que llegó a definir el título en la Liga Mexicana. Sí, pero un equipo... Pero tal vez su característica, tal vez necesitan un delantero que participara más del juego. Es raro, es raro porque... Porque... O sea, es un buen... Condiciones tiene. Es un buen jugador de fútbol, pero a mí me parecía... Yo pensaba en el tema de Europa, que era un tema más físico. Porque es un tipo más menudo, no es tan grande como para jugar de delantero de nueve. Es complicado. Pero es rápido. Y yo... Sí, sí. Está bien. Muy rápido. Es rápido. Más rápido que Alexis Sánchez. Pero no le ha dado, no le ha dado en ese sentido. Yo creo que en México tiene que dar. ¿Y el mejor Vargas cuál fue? ¿El de la selección o el de la U con San Paoli? San Paoli. No, ahí... De la U de San Paoli. De la U de San Paoli. Sí, la U de San Paoli. El más constante. Que a Vargas le costó muy caro la partida al Napoléon. Es decir, el Vargas de la Sudamericana es un Vargas que está prendido. Es decir, que está a un nivel impresionante. Pero además, déjame decirte algo sobre Vargas. Cuando Vargas llega, viene de Cobreloa a la U, creo, ¿no? Ese es el salto que hace Vargas. Sí, tiene un año muy malo también en la U. Antes de ese salto con San Paoli. Es que lo que quería marcar es esto. ¿Cómo lo hacía jugar con tu peluso? Nunca le encontró la posición, lo ponía de izquierda, de volante, alejado del área. Nunca le encontró una posición en el campo. Y es San Paoli el que realmente lo hace jugar y le saca todo el rendimiento, todo el potencial. Y llega ahí a la cima con la Sudamericana. Y claro, pierde ese referente, ¿no es cierto?, de técnico y de ese equipo. Que era un equipo que además hacía jugar bien a todos los que lo formaban. Y luego se va y ahí ya se desaparece. Bueno, otro mérito de San Paoli, Pancho. Sí, sí. Es un mérito. No, sin duda, sin duda. Es el que más le ha sacado rendimiento y le ha costado. Pero a mí me llamaba la atención cómo un técnico, por ejemplo, este caso Peluso, que no es un mal técnico. ¿No es cierto?, nunca tuvo el ojo, digamos, ¿no es cierto?, para sacarle provecho y ubicación en la cancha a un jugador como Eduardo Vargas. Por ejemplo. Ahora estaba en varios equipos, ¿eh? Sí, pues. Fue en representancia. Sí. En gremio le fue relativamente bien, eso reimpulsó su carrera finalmente. ¿No fue la selección a ayudar a eso también? En la selección. Sí, 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 está claro que... No juegan ni una parte ni en la selección. Sí. Por ahí, y de nuevo en la selección, fue San Paoli, ¿no es cierto?, el que, con sus malas campañas afuera, volvía acá, acá, ¿no es cierto?, se revisaba. Se realizaba, sí. Sí, le falta un técnico que le encuentre el poder.